Y para marcar, casi que no ha perdido Señores, el centro que va a caer en el área de Quilmes El centro que va, el cabezazo, ¡gol! ¡Gol! Camacho ¡Gol! De central Camacho Llegó el macho Camacho Para meter la cabeza, para decretar el primer tanto del partido En el final central Empieza a quedarse con una victoria que cotiza en bolsa Apareció Camacho, señores Central le gana Quilmes 1 a 0 Habíamos dicho que era un mediocampista que siempre coqueteaba con el gol Camacho, cercano siempre al área a definir A buscar de larga distancia No se le conocía quizás este argumento a la cabeza Lo dejaron en total soledad Cabeció de pique al suelo Imposible